¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. El día de hoy continuaremos nuestra sección de pasándonos los hobbies más populares de Roblox en el menor tiempo posible. Así que sin más, ¡comencemos! Primero vi Mr. Yummy Supermarket, el supermercado de Mr. Yummy. Vamos a jugar en su versión de San Valentín que se ve bastante guapo. Y ahora, cinemática, ¿no? Saltamos porque la idea es pasarlo muy rápido. Y vamos a seguir estas flechas porque tenemos que saltar arriba de los objetos para poder avanzar. Fíjense que en el costado izquierdo, a ver voy a saltar aquí y tomar este corazón antes de explicarle. En el costado izquierdo hay un coleccionable de corazones, que en total son 25 que van a estar en todo el mapa. Si coleccionamos los 25, podemos abrir al final del juego una casita especial que nos va a regalar un emblema por haber conseguido todo. Así que lo vamos a hacer aquí. Voy a intentar conseguir todos los corazoncitos para poder desbloquear ese emblema final y que ustedes lo puedan ver. ¡Oh, miren! ¡Ahí está el Yummy! ¡Yummy! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole! ¡El señor Yummy! ¡Que parece un chimpancé gigante! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Toma, toma este corazón! ¡Ahora sí! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Salto, salto, salto! ¡Vayan saltando, vayan saltando para que no los atrape! Ahora sí, creo que se quedó ahí dormido, ¿no? Sí, se quedó dormido. Le pasa igual que cuando jugamos el ovi de los profesores apestosos, que se quedaban dormidos aquí. Bueno, tenía sueño el pobrecito. Ahora vamos a subir por acá. Recuerden que estamos en un supermercado, en teoría. ¡Ojo, que aquí está un corazoncito más escondido! Este corazoncito se les puede olvidar, ¿ah? Estad atentos porque está como metido, escondido entre la tienda. Recordar que estamos en una especie de tienda. O sea, es un supermercado. Y por ende, el corazón puede estar escondido en cualquier lugar del supermercado y pasar desapercibido. Aquí tenemos otro corazoncito. El área de donas. Vamos a seguir las flechas. Y aquí vamos a ir arriba de la leche porque no podemos pisar el piso. A ver, salto, salto, salto. ¿Y esto qué son los trabajadores? ¿Qué están diciendo los trabajadores? El gerente está loco. Estoy aburrido. Estoy hambriento. Esos son como mis cuatro estados de ánimo cuando voy al colegio, a la universidad o al trabajo. Siempre tengo esos cuatro estados de ánimo, pareciera. Uy, acabo de tomar ese último corazón, ¿verdad? Sí, sí, la tomé. Y ahora vamos a ir a este parque de diversiones. A entretenernos un poco. ¿Ustedes han entrado a este tipo de parques? Yo creo que sí he entrado. No, sí he entrado. De hecho, cuando iba al McDonald's en su momento, hace muchos años atrás, no tantos, me gustaba mucho subirme a este tipo de atracciones. Lo único malo era el olor. Porque a veces había niños que no se limpiaban los pies o olían como a media sucia. Y entonces era como que cuando me subía a este parque, era como que olía medio raro a veces. Es como una mezcla de olores. Era lo único que me costaba cuando me subía a este tipo de atracciones. ¿Y a ustedes, chicos, les gusta subirse a este tipo de parques? ¿Se siguen subiendo o ya no? Ya no tienen la edad suficiente. Ok, vamos a saltar aquí por las bolitas. Saltó, saltó. Tengo hasta ahora 14 corazones coleccionables. Así que vamos bastante bien. Uy, alguien... Oh, amigo, ¿dónde te sentaste? Se cayó el pobre. A ver, salto por aquí. No pisemos esas... No pisemos esas... ¿Qué es esto? Estos son como hongos, tomates, como para hacer una fruta. Estamos en el área de las frutas y las verduras. Aquí hay otro corazón. Toma este corazón. Vamos por la librería. Vale, perfecto. Oh, miren, qué interesante que el supermercado tiene hasta una librería. Muy pocas veces veo eso, que los supermercados tienen librería. Pero este lo tiene. Es un supermercado bastante completo, por lo que veo. Y aquí entramos. Y este es como un área de construcción. Toma este corazón. 17 tenemos hasta el momento. Chequeen el conteo, chicos, a cada momento. Porque el idea es coleccionar los 25 y que no se me pase ningún corazón por ahí. Porque si no va a ser un enfardo rotundo si no logro conseguir todos los corazones. Y aquí vamos a saltar arriba de las povas fritas. Saltó, saltó, saltó. ¿No les ha pasado, chicos? Ahora que estamos en un supermercado y me acuerdo. Que cuando sus padres, en el tiempo, cuando hacían fila, por ejemplo, para comprar algo. Y los padres decían, espérame en la fila mientras voy a buscar algo. Y después sus papás no llegaban nunca a la fila. Y ustedes se quedaban esperando en la fila que el papá llegara o su mamá llegara. Y les daba ansiedad cuando ya casi llegaba su turno. Y ustedes decían, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Tengo un rato aquí esperando en la fila. Ya toca mi turno. Me está dando ansiedad y mi mamá todavía no llega. ¿Qué hago? Me pasaba mucho eso a mí. Y lo otro también, que me perdí en el supermercado. Varias veces me he perdido en el supermercado yo. No es chiste, no es chiste. Todavía, hasta el sub de hoy, me pierdo en los supermercados. Sobre todo si son gigantes. Siempre tengo que estar con el celular llamando de, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Cuando voy con alguien al supermercado. Porque me pierdo. Sobre todo si es muy grande. Ok, ¿tenemos 20 corazones? Y ahora, nos faltarían solo 5 corazones y estamos ya en recta final. Creo yo, ¿no? Creo que ya estamos en la recta final del lobby. Vamos a seguir esas flechas para no perdernos. Aquí vamos a ir a la derecha. Y ahora, vamos de nuevo a la derecha con la flecha. Estamos muy cerca de salir de la zona de las tuberías. Este es un supermercado muy, muy completo. Muy, muy completo, chicos. Tiene de todo. ¿Y ahora en qué sección estamos? Aquí hay como especie de ropa. Por cierto. ¿Cuál es la zona? ¿Cuál es la zona de supermercados que más les gusta ver? Yo creo que todos tenemos como una sección de supermercados donde más nos las pasamos el tiempo mirando cosas. Ya sea la zona de juguetes, ya sea la zona de comida chatarra, por decir así. Y otras cosas. A mí, zona de ropa inclusive. Hay gente que le gusta ir a supermercados a comprarse ropa, aunque no lo crean. O cosas de herramientas. A mí en lo personal, la sección que más me gusta de las tiendas, de los supermercados, es la sección de dulces. Soy fanática del dulce. Consumo demasiado dulce. Entonces, siempre que vamos a un supermercado, yo estoy... Cuando yo me pierdo en un supermercado, a mí me van a encontrar en la sección de dulces. Porque ahí me puedo pasar yo un rato largo, de 10 a 5 minutos, buscando qué dulce llevarme a mi casa. Porque me encanta mucho el dulce. Soy muy fanática del dulce, la verdad. Quiero dejar un poco eso, de ser fanática del dulce. Porque no hace bien comer tanto dulce. Y yo como demasiado dulce, pero... Bueno, de a poco lo voy a ir dejando. Voy a quitarme esa mala costumbre de estar siempre en el supermercado comprándome muchos dulces. Falta aquí. Ok, ya estamos llegando. Y me faltan solo dos corazones, pero los tenemos, chicos. Porque los últimos dos corazones se encuentran aquí al final del mapa. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Vamos a salir a esta puerta. Bastante, bastante chill. Vamos a tomar estos últimos dos corazones. Aquí está uno en la pared. Ahí los puedo estar viendo. Y el otro ya lo estoy viendo también desde acá. Que está en una especie de auto. Así que tomo esto. Tengo el corazón número 24. Y ahora sí vamos a ir por el corazón número 25. Vamos a tomarnos esta limonada. Esta bebida energética. Así. Vamos corriendo. Aquí está el último corazón. Lo tengo, chichi. Tenemos el último corazón, chicos. Todos de hacer chichi en el chat. Lo hemos logrado. Y aquí, ¿qué está? El pobre Yomi dice. Y solo quería más clientes. Manos levantadas. El pobre lo atraparon. Porque andaba secuestrando gente para que se quedaran en su supermercado. Pobrecito. Se puso a llorar. Pobrecito. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir a ver lo que sería la casa especial. Aquí con los 25 corazones que coleccionamos. Ahora podemos entrar a esta casa. Y fíjense. Que si tocamos esa especie de monedita roja. Vamos a desbloquear un emblema especial. ¿Vale? Yo ya lo tengo desbloqueado. Pero eso no sale. Pero GG. Siguiente Bobby. Escapa de la prisión de Larry. Lo mismo que la prisión de Barney. Pero versión humilde pudiera ser. La versión simple. Está bastante chulo este Bobby. Es bastante entretenido. Es como para pasar el rato. Vamos a ver en cuánto tiempo lo logramos completar. Si ya he completado de por sí la prisión de Barney. Que es mucho más complicado que este Bobby. En un tiempo récord. Yo creo que en este me va a ir bastante bien. Voy a saltar aquí. Tubo. Y desde acá voy dándole al botoncito. Ahí está. He activado las plataformas. Y el consejo en esta parte es siempre saltar el borde. Es el mismo consejo que la prisión de Barney. Siempre salten al borde de las estructuras. Para que el salto les dé. Para que el salto les dé. Y no vayan a quedar ahí cortos con el salto. Y se vayan a caer. Aquí vamos a ir muy rapidito. Porque las estructuras se van cayendo. Salto. Salto. Vuelvo a saltar. Y aquí también vuelvo a saltar. ¿Cuántos por cierto ya se han pasado la prisión de Barney? Hay gente que todavía no se puede pasar el nivel difícil. La versión súper difícil. La verdad que bueno. Es uno de mis hobbies favoritos. Por no decir que es mi favorito. Voy a saltar aquí al borde. Salto. Pero también debo admitir que es uno de los más complicados. Es uno de los hobbies más complicados que tiene Roblox. Pero uno de los más completos también. A ver. Corre, Coli. Salto, 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 salto. Ya. Y ahora aquí vamos a ir subiendo. No va a caer nada de arriba. Como en la prisión de Barney. Cuando lo pones en dificultad máxima. Así que relájense. Y aquí vamos a ir a las estructuras de acá. Es como el ducto. Donde vamos a continuar el recorrido. Por cierto. Recordad que si el video les está gustando. Apoyanlo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videito. Muy rápido chicos. Aquí también el mismo consejo. Solo saltemos cuando lleguemos a la línea amarilla de las estructuras. Cuando pisemos la línea amarilla de las estructuras. ¿Saltó? ¿Saltó? Ahí ven. ¿Saltó? Siempre saltamos cuando lleguemos a esa línea amarilla. Porque si no el salto no les va a dar. Y no se detengan tampoco. Porque si no. Como no van a tener el impulso suficiente. Aunque salten en la línea amarilla. Se van a caer. Hay mucha gente que se cae en esa parte. Por eso se los explico. Porque sé que pasa. Le ha pasado a algunos seguidores que han jugado conmigo. Que siempre se caen en esa parte. Aquí es que vamos a saltar. Yo en esta parte siempre pongo la cámara hacia arriba. Porque se me hace más cómodo ver por dónde voy saltando. Y quito el primera persona. Porque se me hace muy complicado pasar los hobbies en primera persona. Debo admitirlo. Dependiendo de cómo sea el hobby. Yo prefiero siempre jugarlo así como en tercera. Ok. Aquí tenemos que ir al botoncito. Cuidado por ahí. Que ahí está el Larry. Este es su carrito. Salto, salto. Cole, 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 cole. No tenemos que dejar que nos atrape. Ahora tenemos que volver a subir. Tenemos que ir por las tuberías de arriba. Uy. Salto, salto, salto. No podemos subir caminando las escaleras. Porque se quedas trabado. Uy. ¿Qué es eso? Se teletransportó el Larry. ¿Vieron que se teletransportó? ¿Será mi internet de Movistar? Mi internet de Latam. Que hizo que se teletransportara. Y ahora sí. Vamos a ir por aquí. Estamos ya en lo que serían los ductos de ventilación. Ya estamos terminando el hobby. Porque este hobby es súper cortito. Y llevamos ya sus buenos casi tres minutos. Así que lo vamos a completar a un muy buen tiempo. Echenme porras ahí para terminarlo a un muy buen tiempo y no perder. Ok. Bajamos por aquí. Siempre saltamos. Para no perder tiempo. Y ahora sí. Como hemos caído bien. No perdí tiempo en esa zona. Vamos a ir por acá. Y vamos a ir saltando. Con cuidado de no tropezar. Déjenme por cierto en los comentarios cuál es su hobby favorito. Y cuál es el hobby que más han jugado. Mi hobby favorito, como ya les he dicho anteriormente. La prisión de Barry. Creo que sigue siendo. Los profesores apestosos también me gustó mucho ese hobby. Y creo que el que más me ha costado pasar. Es la prisión de Barry en dificultad máxima. Uy. Cuidado. Salto. Madre mía. Casi salto. Casi estuvo cerca eso. Uy. Estuvo muy cerca eso. Muy cerca. Eso es lo que más me dificulta en este juego. Los rayos láser siempre me dificultan en todos los hobbies. Ya. Vamos a llegar hasta arriba. Siempre con cuidadito para no pegarnos acá. Y aquí vamos a ir. Ahí está la estructura. Subo, subo, subo. Ahí está. Lo tenemos, chicos. Ahora tenemos que irnos por donde está la flecha. Cole, 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 cole. Y, Gigi, pudiéramos decir que Gigi, ¿ah? Porque ahora lo que quiere es llegar a la cima y terminar el lobby. Vámonos. Let's go. Gigi, hemos completado la prisión de Larry. Nos hemos escapado. Let's go, chicos. Let's go. Siguiente, Bobby. Escapada del bebé Toby. Hace muy poquito subimos al canal el escapa del bebé Bobby. Y ahora resulta y pasa que tenemos la versión de Toby. Así que vamos a jugarlo sí o sí. En modo normal. Porque es la única dificultad que se nos da. Y este hobby está muy entretenido. Lo recomiendo mucho. Y miren, chicos. Tengo una pijamita de arco iris. Qué linda. ¿Cuánto le dan el 1 al 10? ¿Pau pijama? Con pantufla de conejito. Ok, vamos a correr el tiempo y empecemos de una vez. Vamos a ir por este lado. Por donde están los legos. Porque hay que subir por las tuberías. ¡Uy, me he caído! Vamos a darle de nuevo. La pijama está súper linda. Déjenme decirle. Bien incluida con el juego. Así que cuando jueguen se van a ver con una linda pijamita. Lo que lo hace bastante Waka Wai. Me gusta mucho cuando lo subís y te incluyen algún uniforme. Y este está súper, súper lindo. Yo tengo actualmente dos pijamas. Hablando de la vida real. Tengo una pijama de mapache. Así tipo guardianes de la galaxia. Esa es mi pijama elegante. Todos tenemos una pijama elegante. Y tengo otra pijama que es como de flores. Sí, me gusta mucho la de mapache. Creo que es la de mi favorita. ¡Uy, cole, 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 cole! Ese bebé está como que en un carrito. ¡Cole, cole, cole! Ahí vamos al ducto. Ya está. Estamos en el ducto. El bebé estaba en un carrito. Casi un bebé en un carrito. Todavía no sabe gatear, pero ya sabe manejar. ¿En qué tiempo estamos? Están muy adelantados los bebés de hoy en día. Nacen con la tecnología. En sus manos. Nacen ya con un iPhone en la mano. Dios mío. Ahora sí, vamos a saltar por aquí. También tenemos que ir rápido. Porque creo que esto se cae. Tengo la ligera impresión. ¿Ustedes tienen pijama, chicos? ¿De qué personaje o algo es su pijama? Seguro más de uno tiene una pijama de Rayo McQueen. ¡Miren! Ahí está un bebé. ¿Qué hace un bebé ahí en el ducto? ¿Qué hace un bebé escondido ahí en el ducto? Madre mía. ¿Dónde está la mamá de ese niño? Seguro apuesto muchísimo a que alguien va a dejar en los comentarios que tiene una pijama de Rayo McQueen. Déjenme en los comentarios si tienen pijamas de diseño y qué diseño tienen. O sea, si es de alguna película o personaje o algo. Pero sí, yo tengo una de un mapache como de guardianes de la galaxia. Y tengo otra que es como de flores. Y tengo pantufla. Tengo un... No, tenía dos pantuflas. Tenía una pantufla de osito. Que esa... Mi perrita acabó con esa pantufla. Desapareció. La desintegró. Y tengo otra pantufla que es de perrito. Y esa sí todavía... Esa está intacta. La tengo lejos de mi perrita. Porque mi perrita si agarra las pantuflas... Las rompe. Igual que las medias. Es muy destructora mi perrita. Lo siento. No puedo dejarle nada cerca porque lo rompe. Ok. Modo rápido. Así que vamos a caminar y aplicar la misma técnica, chicos. Vamos. ¿Cuál es cuál es cuál es? ¿Saltó? ¿Saltar siempre al burde? ¿Saltó? ¿Vuelvo a saltar? ¿Y aquí también? ¿Saltó? ¿Saltó? ¿Era sí? ¿Saltó siempre al amarillo? ¿Saltamos siempre, siempre, siempre al amarillo? Así vamos a poder lograr pasarnos estas etapas que son como... Típica de todos los hobbies. Es el consejo que les doy porque sé que en todos los hobbies siempre vamos a toparnos con estas etapas. ¿Y aquí? ¿Saltó? ¿Saltó? ¿Saltamos siempre cuando estemos llegando? Pero caí bien mal ahora. O sea, caí bien mal. Caí mirando hacia abajo. Ahora sí, subo. Y ya cada vez queda muy poquito para pasarnos este hobby. Siempre salto desde arriba aquí. Se me hace mucho más cómodo. No sé si a ustedes les hace más cómodo o no, pero a mí sí. Y por eso siempre miro hacia arriba. Y ahora vamos a abrir esta puerta. Y ojo con eso. Tenemos abajo una especie de ácido, así que no lo podemos tocar. Vamos a ir. Cole, 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 cole. Salto. Vamos a ir por aquí arriba. Y ahora vamos a... Uy, hay que subir demasiado por acá. Esto se me hace muy parecido, ¿ah? Creo que tengo un déjà vu con los otros, con el anterior hobby. Pareciera ser como que estoy jugando el mismo hobby, pero en versión bebé. Y aquí tenemos otras estructuras. No sé si es que ya he jugado tantos hobbies que ya se me hacen como familiares o qué. O es que usaron el mismo mapa en ambos hobbies. Porque creo que el hobby anterior y este son como de los mismos desarrolladores. Entonces creo que va por ahí. Y aquí... Oh, miren, ese bebé está flatulento ahí. Cole, cole, cole. Salto, salto, salto. Cuidado, cuidado. Cole. Uy, no abre. No abre la puerta. Uy, cuidado. El bebé no pasa por acá, ¿no? No, no pasa. ¿Qué pasa? No abría la puerta. Les prometo. Ahora sí vamos a escaparnos de este bebé malvado. Me voy a ir con mi pijamita de arco iris, chicos. Me la llevo. Me la voy a comprar, ¿eh? Me gusta mucho. Se ve tierra. Ahora sí, vamos a llegar a lo que sería la cima. Paonado ahora con pijamita de arco iris. Vamos a llegar al otro extremo para completar el hobby. Así poder decir un GG victoriosamente. Porque ya nos hemos pasado lo que sería el tercer hobby del video. Así, cole, 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 cole. Nado, nado, nado. Aquí salto. Vamos a llegar hacia arriba. Salto. Vuelvo a saltar. Y solo me queda hacer estos dos saltos. Porque tenemos que sí o sí llegar a la cima para cantar el checkpoint final. Así, ahora sí. ¡Yiii! Hemos completado el hobby del bebé Toby. ¡Let's go, chicos! ¡Let's go! Vamos al otro hobby. Siguiente hobby. Escapa de la guardería del señor Smiley. O sea, escapa de la guardería del señor Sonrisa. No sé por qué el señor Sonrisa me hace recordar a Huggy Wuggy o Huggy Waggy, como se pronuncie, del Poppy Plighton. Es así como todo peluchito. Es como un peluche gigante. Ahí está con los niños. Vamos a intentar completar este hobby en un tiempo muy rápido. Aunque lo dudo mucho porque este hobby se ve que es bastante complicado. Fíjense que arriba tenemos una barra donde dice el progreso. Está dividida en secciones. Y en teoría si paso a esta habitación habré pasado la primera sección. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve mi personaje que ha avanzado ya la primera sección. Está bien que tengan estos los hobby arriba porque así como que me da una idea. Si me falta poco, me falta mucho. Así no me da ansiedad. No me desespero. ¿What? Cada que pisamos un checkpoint se escucha como el chillido de un bebé o es idea mía. Cada que pisamos el checkpoint, chicos, se escucha como un bebé chillando. Está bastante chistoso eso. A ver. Sí. Sí se escucha el sonido de un bebé chillando. Bueno, vamos a saltar aquí. No pasa nada. El mapa es súper gigante por lo que veo. Súper, súper gigante. Salto acá. Piso checkpoint acá. Escucho al bebecito. Y aquí con cuidado vamos a evadir a esos láseres. Que es lo que más me complica en todos los hobby. Son mis pesadillas en los hobby, los láseres. Porque siempre me choco con ellos. Y aquí pisamos checkpoint. Uy, que me da risa que se escuche el bebé. Ay, cuidado. Tengo que ir a los lados a pisar unos botones. Salto. Y aquí en teoría está el primer botón. Son dos. Para abrir esa reja que ven allá. Yo, o sea, en teoría, estamos en una especie de guardería. Donde estamos al cuidado del señor Smiley, que es el peluche malvado. Yo la verdad tengo un muy escaso recuerdo o nada. Yo no recuerdo absolutamente nada de si fue a una guardería. Yo creo que sí fue a una guardería. Mis padres me habrán puesto en una guardería, obviamente. Porque no creo que hayan estado conmigo siempre de pequeña. Pero no me acuerdo nada de la guardería. Nada. Lo que sí me acuerdo, y no sé cómo, pero todavía tengo recuerdo, chicos. Cuando estaba en jardín. En jardín de infancia. En mi país le dicen el kinder. No sé si en el de ustedes también le dicen el kinder. Y me acuerdo mucho de eso porque... Como que siempre me acuerdo de lo que jugaba en el kinder. Cuidado, cuidado con estos niños. Salto. Cuidado, que me está siguiendo el Poppy Playa en dos. Salto, salto. El señor Smiley. Me está siguiendo el señor Smiley, el señor sonrisa. ¿Por qué hay tantos bebecitos aquí? ¿Por qué hay tantos bebecitos? Cole, 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 cole. Tenemos que saltar aquí. Ahí me voy. Adiós. Caí en una piscina. Piso el checkpoint. Vamos a tomar esto. Qué risa que cada rata escuchemos el bebé. Ahora salto. Tenemos que ir con esta tubería, supongo, al otro extremo. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Ahí está. Tenemos aquí. Y como les decía, yo de mi etapa de kinder. O sea, solo me acuerdo de mi etapa de kinder. Que sería como lo más que recuerde así de mi infancia. Y lo recuerdo es por lo que yo jugaba. Porque me acuerdo que jugaba mucho con legos. Hacía como construcciones de castillos y cosas así. Y era bastante... No sé, tengo recuerdos bonitos de eso. Ay, cuidado. Ay, ¿qué es eso? Ay, es que salió una bola corriente. Ay, Dios mío. Eso estuvo muy cerca. Había una bola de puya hasta arriba. No la había visto. Madre mía. Está como súper complicado esta parte del lobby. Súper complicado, chicos. A ver. Vamos a esperar que pase. Y sigo una. Ya, ahí está. Cole, 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 cole. Wow, hay que estar súper concentrado acá. Piso checkpoint. Siempre espérense que pase la bola. Porque si no, nos golpea. Y es fardo. Ahí está. Cole, 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 cole. Y los verdes también se van moviendo, ¿ah? Tenemos que ir caminando. Porque se va moviendo y podemos caernos. Y aquí... Espérense. Salto. Aquí es perecí. Salto, salto, salto. Cole, cole, cole. Buena. Ese checkpoint. Ahora... Vamos a esperar. Salto, 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 salto. Pero acá, ahora sí. Cole, 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 cole. Oye, está súper intenso esto. Aquí. Cole, 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 cole. Ese checkpoint. Y ahora aquí vamos a ir a los lados. Salto. Pero miren eso. Qué complicadísimo. ¿Cómo van a poner eso en un jardín de niños? ¿Cómo van a poner eso en un jardín de niños? Está súper complicado este hoy. Hizo checkpoint. Y aquí ahora nos tenemos que enfrentar al Huggy Wuggy. Al señor Smiley tenemos que enfrentarnos ahora. Salto. Salto. Y aquí... Tenemos que hacer que se... ¡No, suéltame, niño! Tenemos que hacer que se caiga el señor Smiley. ¡Niño! Vale, no pasa nada. Me acabo de atrapar a un niño. Es la tercera vez que lo intento. Ya me está haciendo hartar a estos niños porque se me pegan y hacen que me caiga. Tenemos que evitar que los niños se te peguen, ¿ah? Salto. Hay que evitar que los niños se me peguen. Cole, cole, cole. Uy, estuvo muy cerca. Hay que hacer que el señor Smiley se caiga. Hay que hacer que el señor... ¡No, suélteme, niños! Tía Paola, dicen los niños. Tía Paola, segurito. Son tóxicos estos niños. Son insanos. ¡Cuidado! Cole, 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 cole. Son muchos bebés. Son... Son muchos bebés, chicos. ¡Corre! ¡Corre! Yo huyendo de mis responsabilidades. Yo... ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Salió uno disparado! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué tóxicos están esos niños! Son demasiado insanos. Se me pegan. Tengo que saltar para que no se me peguen porque me detienen y hacen que me agarre Smiley. O sea, el señor Smiley. Cole, 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 cole. ¡Saltó! ¡No, niño! ¡Suéltame, por favor! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Lo hemos pasado! ¡Suéltame, niño! ¡Suéltame, niño! ¡Suélteme, niños! ¡Dios mío, bendito! ¡Qué insanos son! ¡Me pueden saltar, por favor! ¡Me pueden saltar! ¡Suéltame, niño! Bueno, vente conmigo. Ahora adopté un niño, chicos. Tengo un niño acá que me... ¡Se acaba de caer! ¡Se acaba de caer el pobre! ¡Yo huyendo de mis responsabilidades! ¡Eso soy yo huyendo de mis responsabilidades! ¡Los niños son mis responsabilidades! Ok. ¡Madre mía! ¡Mira lo que se viene! ¡Qué complicado está este bobi, ah! Está súper complicado. Hay que practicarlo bastante. Tengo que practicarlo mucho. Si quiero pasármelo a un mejor tiempo. Ok. Aquí vamos a ir. Me mareo, me mareo, me mareo. Vamos a ir saltando. Voy a ir a la segura. Así que me voy a quedar aquí esperando para saltar. ¡Saltó! Y aquí vuelvo a saltar. Y así voy a hacer en todos. Y como les venía comentando. El jardín de infancia. Lo recuerdo es por los juegos. No sé. Tengo esos recuerdos. Porque recuerdo mucho. De recordar. Que me gustaba mucho jugar los legos. Porque había una sección donde había muchos legos. Y tú podías construir castillos y cosas. Y eran legos gigantes. Estoy hablando de que eran legos. Que tú literalmente podías hacer una casita de tu tamaño. En esa época. Y también. Recuerdo que teníamos una parte que era el recreo. Que salíamos a un parque. Y el parque tenía columpios, toboganes, subibajas. No sé cómo le llegan en sus países a esas atracciones. Pero me acuerdo muchísimo que yo salía súper corriendo. Porque la idea era... Uy. Esto está súper complicado. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Saltó? Tengo que ir por la... Uy. Tengo que ir al otro lado. Pero... Cuidado. Cuidado. Es que están esas bolas pasando por ahí. Me pueden golpear. Madre mía. Qué complicado esto. Está súper complicado. Vamos a... ¡No! Ok. Vamos a intentarlo nuevamente, chicos. Está súper intenso este hobby, ¿ah? Está súper intenso. Tengo que concentrarme más. Ahora sí. Cole, 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 cole. Cole, 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 cole. Creo que el secreto está en saltar, ¿ah? Cuando sepas que te puedes golpear, salta y detienes tu paso. Porque las rampas te van llevando. Y me detengo. Así. Cole, 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 cole. ¿Saltó? Me saltó. Y esto estuvo muy cerca. Ese último, ¿ah? Casi me golpea. Casi me golpea. Y ahora sí. Hizo checkpoint. ¿Y esto? Ah. O sea, esos botones son como para skipear niveles. Pero ¿de qué me sirve? Si ya estoy en el último nivel. Ya nos vamos a pasar el lobby. Con lo que me ha costado. Y esta... Ahí está el Ugi-Bugi. ¡Hola, señor Smiley! ¡Alcánzame si puedes! ¡Alcánzame! ¡No! ¡Me están cansando! ¡Me están cansando! ¡Sí! Cole, 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 cole. ¡No! ¡Qué falso! Bueno, por estar burlándome del señor Smiley. No pasa nada, chicos. Ya estamos aquí mismo. Tenemos que volver a intentarlo. Vamos a bajar. No me lo voy a quedar viendo, ¿ah? No me lo voy a quedar viendo. Voy a ir de una a la escalera. Cole, 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 cole. Cole, 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 cole. Y ahora sí. Ahí está la escalera. Vamos a subir. Adiós, señor Smiley. Que te vaya bien. Con su carita... Con su boquita rojita. Está muy sorriente, señor Smiley. Ahora sí. Ya sé por qué se llama así. Ya sé por qué tiene ese nombre. Ahora sí, chicos. Vámonos. Para completar el último obi, mejor dicho. ¡Yi! Lo hemos completado. Con algunas bajas, pero lo hemos hecho. Así que, ¡yí! A celebrar que nos hemos pasado todos los obis del videíto de hoy. Espero que estén bien. Yo sin más me despido. Un besito. Y chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!